Y el auguro, nos gusta hacer cosas únicas y hoy no es la de aquí. Estamos listos y vamos a avanzar. Bendiciones para hoy. Este día comienza. Quiero comprar hidratantes naturales con azúcar y con alcohol. Los naturales son para el día, los de azúcar son por si nos desmayamos y los de alcohol son para la noche. Las restrictivas compras para soportar el viaje. Recibimos unas buenas noticias hace un par de horas. Para eso vamos a poder ir a Pical a grabar mañana también. Compramos suficiente refrigerio para los dos días. Los ojitos de ver que traemos oreos. Richi, cuéntanos un poco qué está pasando allá afuera. Mr. Reggae quería plata pero no carga de efectivo. Y Fijor se lo quería meter para drogar porque andaba bien high. Aquí haciendo unos fotitos para Alamo. Esta camioneta es una Fortuner 2021 que crean que es una belleza, una gran comodidad la que tiene esta camioneta. Y ya estamos haciendo unos fotitos con la S1R. La verdad que ha sido una aventura satis... Ha sido muy satisfactorio traer una Toyota Ford Tuner de Alamo. Nos dieron esta Ford Tuner. ¡Fortuner! Los shocks que tiene ese carro son una maravilla, son una belleza. Miren esos fotitos. Vamos encaminados ya hacia Yaksha para juntarnos con los novios y hacer una sesión estúpidamente perfecta. Hay un poquito de calor, no está tan duro como creíamos. Cuando uno se pone bajo el sol es que la cosa se pone extremadamente fuerte. Y las pirámides de Yaksha. ¿Y? Y la nada te encontras con las ruinas. Aparecen ellos y ¡pum! Y la nada te encuentras con las ruedas y ¡pum! 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 Como dos o tres segundos después de que yo diga traerismos en acción... ¡Vale! ¡Bame! ¡Tuta! Seguimos muy oportunamente 5 12 ... Dígame day Joy ¡If! FUN! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.